Mar Betancourt acaba de aterrizar, pero tiene poco tiempo para digerir su participación en el europeo de vela, en la modalidad de láser 4.7, porque a la vuelta de la esquina llegará el mundial de su clase. Yo estuve la semana pasada navegando en Alemania, concretamente en Travemunde, al norte, en el mar Báltico. La verdad que fue una experiencia increíble, fue mi primera competición internacional y fue como me lo esperaba exactamente. Mucho nivel, competitividad, gente de todos los países, distintos idiomas a la vez, todo muy nuevo, pero a la vez excitante. La regatista fue la única representante lanzaroteña en la prueba disputada en el Báltico, y pese a estar contenta con el resultado, una rotura en una de sus poleas le arrebató la posibilidad de ascender más en la general. Pese muy bien el campeonato, iba a segunda, había condiciones que me favorecían mucho y entendí perfectamente lo que estaba pasando a mi alrededor. Después, sí, es verdad que hubo algún día que las condiciones empezaron a cambiar y me fue un poco peor, y de repente el viento subió muchísimo y yo soy de las más ligeras de la flota, entonces no me convivió mucho. Y el último día, que era mi momento para remontar, se me rompió una cosa del barco, una polea, y la verdad que no me vino muy bien. Y luego en la última manga, sí, es verdad que remonté un poco y acabé 20, entré 20 primero. No está mal, pero me quedé con esa espina después de haberlo hecho mejor. La competición tuvo matices diferentes, ya que el país teutón, como explica la deportista, implantó un sistema férreo para evitar contratiempos sanitarios. Con respecto a lo que es el COVID, allí se tomaban varias restricciones y yo cada 72 horas tenía que hacerme un test de antígenos. Todos los participantes nos hacíamos test de antígenos cada 72 horas y teníamos que utilizar las mascarillas y distancia de seguridad y casi que no relacionarse con otros países. Mi siguiente competición es ya dentro de una semana también el mundial de la clase y la verdad es que voy con ganas de poder hacerlo mejor y de decir, bueno, lo que no hice en el europeo lo puedo hacer aquí. Tengo bastantes expectativas y espero poder hacerlo muy bien. El viernes hará las maletas rumbo a Dublín, sin tener tiempo prácticamente para descansar, ya que el lunes arrancará el mundial de su clase en aguas irlandesas.